Esta guitarra más abajo de acá por favor Volumen Dice así Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a patas sueltas Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí ¡Ey! ¡Fuerte! Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando mi país te elijan como reina Cuando ese país deje de mentirse así Con tus ojos de india y melena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí ¡Ey! Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasarlo bien Y mucha comida buena Y ganas de hacerte feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Fuerte! Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh